En desarrollo del municipio de San Marcos fue inaugurado el adoquinamiento del Callejón Borneán de la Zona 5 de San Marcos, proyecto que fue ejecutado con fondos municipales. Es una calle muy principal especialmente para los vecinos que era un sueño para ellos y hoy pues se hace realidad, creo que ellos han sido parte de los gestores de esta obra y a través del señor alcalde y a través del consejo pues se autorizó la obra y yo creo que son recursos del pueblo, son recursos de la municipalidad con lo que se construye esta calle muy principal y yo creo que lo hacemos especialmente por mejorar el ornato de nuestras calles de San Marcos, especialmente para los niños que transitan a diario en estas calles. Ustedes se recuerdan hace unos meses pues estaba, había mucho lodo, mucho polvo entonces yo creo que eso es a lo que se trata. En este proyecto fueron beneficiadas varias familias de la Zona 5 de San Marcos ya que cuando era tiempo de invierno causaba incomodidad a los peatones. Se nos oyó pues nuestras peticiones para poder haber llevado a cabo pues esta calle que hoy ven ustedes que quedó muy bonita ¿verdad? y que para nosotros pues nos beneficia porque cuando se mejoran pues los caminos pues hay más facilidad pues de pasar tanto en vehículo como a pie por los niños aquí que se hacían pues muchos pangos de lodo, hoy pues ya no va a ser así porque ya está bonito. 4 News, la noticia que quieres ver.